Me parece que lo veo ya cruzar por la canela el campo que ya desvela Voy buscando ya un consuelo de esta patria que yo veo Hacemos todo criollaje y buscando ya de un viaje Voy tirando con el rollo, con mi estampa de criollo voy buscando mi embalaje Vamos, que se vaya preparando un tono El bolilejano, paisario, tirándole arriba el reservado como les dije Ahí lo tenemos, el hombre, el bolilejano, hombre nacido allá en la provincia de Entrevío En los pavos de Villaguay, ahí lo tenemos, tirándole las patitas a Benete Me echa un costado y tiempo, tiempo de jinetir a Payador Yo quiero que un aplauso lo levante al paisario Donde mil cosas superior, vos fuiste del domador, mudo, sereno, ayudante Tu regia estampa, garante, firmeza, humildad y coraje Y en el cambero paisaje representa con nobleza la col... ...y ese ritmo del malambo para darle más coraje a este paisano Fernando Ibarra que va a salir de los palos de corona el paisano Y él va a salir y tocó Entre hermanos vos lo tocaste y vos lo quisiste, vos lo pedí Y ahí le va mostrándonos a Trinera, allá arriba el paisanito Se queda un poquito en reservado Mira y va peleando el hombre y va a llegar, y va a llegar Y se ganó el aplauso de San Carlos El paisano se jugó El tíojo, el tíojo en el palo número 2 El tíojo en el palo número 2 José Colac Sí, el hombre encargado de salir Y ya estaba listo para mí en el palo número 3 Y ya preparando también en el palo número 1 El bolazo para Pablito Gómez de la Llave Veranes Rapidito paisano, no me demore más, no me demore más No me demore más tiempo, paisano Al tíojo se enoja, sí lo demoran Al tíojo se enoja, sí lo demoran Ahí ya tenemos al capatá de campo Esperamos la mano arriba del capatá de campo Ya tenemos hombre enorquetado en el palo número 3 también En el palo número 3 tenemos caballo encillado En el palo número 1 Se persigna el hombre y atención Atención que está autorizado en la salida Autorizado en la salida Sí señores, se repiten, sean nomás los virales No se acerquen al vagual Ahí lo tenemos al hombre Ahí va a salir el José que la exite Y ahí se tiró para atrás Como portero rico Y ahí lo tocó el hombre Él se había quedado dormido Rosalba y ya lo despertó Y ahí lo tenemos que el tremendo Y se fueron al suelo los dos Y le va a salir Le va a salir, no lo deje golpear Eso, apriete que va la marca Apriete que va la marca No lo deje golpear, mañana Despacio, despacio Ahí está Ahora sí, el aplauso de todos Quiero darle esta atención Estalio ¡Oh, Chisa Gómez! Ahora se va a trabajar el hombre Ahorita no aporta, todavía no aporta Todavía no aporta, todavía no aporta La edición Aunque cambió el tiro El tiempo 10 puntos de la chisa Aunque salió caracoleando El hombre Aquí se jugó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!